Aunque me pase la vida llorando Tan solo llorando no vuelvo contigo Aunque se acaben mis noches de luna Y viva entre brumas no vuelvo contigo Aunque retornes pidiendo de olvido Por todo el martirio que diste a mi vida Aunque me digas que ha sido el destino Quien tuvo la culpa no vuelvo contigo Para que quiero volver a tu lado Si estando contigo mi vida no es vida Si se que nunca seremos felices Aunque tu me quieras Aunque yo te quiero Por eso quiero que entiendas mi canto Contigo no vuelvo No vuelvo contigo Aunque yo se que tu sufres mi vida Igual que yo sufro No vuelvo contigo Para que quiero volver a tu lado Si estando contigo mi vida no es vida Si se que nunca seremos felices Aunque tú me quieras Aunque tú me quieras Aunque tú me quieras Aunque yo te quiero Por eso quiero Por eso quiero que entiendas mi canto Contigo no vuelvo No vuelvo contigo Aunque yo se que tu sufres mi vida Igual que yo sufro No vuelvo contigo 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 Porque yo se que tu sufres mi vida